Quedó así un jugosito Pues es el tiempo de cocción, mami, que digo que otra vez 15 minutos de una, de 15 minutos de la otra, pues echamos con todo Pues sí Ahora fueron 7 y 7 Y no de... Para la otra... Son 4 y 4, hay que mejorar Para la otra ya saben Sí Y vaya que estaba...